Ya no te quiero, pero no te olvido Te juro que te amé con todo el alma Y con la inmensidad del amor primero He retornado a mi completa calma Si a nadie amaré, amor no quiero Ya no te quiero, pero no te olvido Ya no te quiero, pero no te olvido No importa que vayas, torturada mi vida No importa que neges al ser que te ha querido Lo que has hecho es robarme la calma Y odiarme sin piedad y sin medida Olvida, mujer, olvida Ya no te quiero, pero no te olvido Ya no te quiero, pero no te olvido Me has condenado a que yo viva triste A que pasé mis horas amargando Tu a mi felicidad me sucumbiste Haciéndome un eterno desgraciado Ya no te quiero, pero no te olvido Ya no te quiero, pero no te olvido Ya no te quiero, pero no te quiero